hola que tal un gran saludo y me respeto para todos una vez más con el tutorial de google chin mostrando una vez más la interfaz gráfica de usuario de google chin específicamente veremos la pestaña ver en la cual tenemos las siguientes opciones mostrar barra de fórmula de línea de cuadrícula fórmula tenemos también para inmovilizar esas filas o columnas tenemos para hacer agrupamiento ver los comentarios insertados en cada una de las celdas de nuestra hoja de cálculo de google chin para aumentar o disminuir y también para ver la pantalla completa esta última nos veremos en el cero aunque se está viendo dichas opciones en la pestaña verde nuestra hoja de cálculo de google chin estas mismas opciones las encontraremos en excel pero en diferentes pestañas ejemplo vamos a revisar la pestaña fórmulas y por acá yo puedo ubicar la opción para ver las fórmulas que tenemos en cada una de las celdas de nuestra hoja de cálculos en la pestaña datos puedo ver lo que sería el agrupamiento agrupar o desagrupar tenemos también para revisar por aquí está la opción para ver los comentarios insertados en cada una de las celdas de nuestra hoja de cálculo y vista para ver las cuadrículas y las barras de fórmula las fórmulas que tenemos en nuestra hoja de cálculo en cada una de las celdas listo entonces si bien es cierto difieren cumplen la misma función listo una vez más regresamos a nuestra hoja de cálculo de google chin y trabajaremos con la primera en este caso mostrar barra de fórmula está seleccionada como bien pueden ver esto significa que cuando nosotros estemos trabajando con una fórmula puede ser en esta celda colocaré igual sí este valor es superior a 9 entonces que sea igual a p en caso contrario que sea igual a no a n listo cumple la función la condición disculpen ustedes y en la barra de fórmulas puedo ver dicha fórmula listo esto significa que está activa sin embargo yo puedo en la pestaña ver deshabilitar la selección de barra de fórmulas para que ésta ya no esté disponible ya no puedo ver la fórmula estoy trabajando en la hoja de cálculo específicamente en la celda si quiero restaurarla por supuesto una vez más pestaña ver mostrar selecciono barra de fórmulas y listo una vez más tenemos nuestra barra de fórmulas con la fórmula que estamos trabajando listo perfecto una vez más ver mostrar líneas de cuadrícula esta es para mostrar las líneas de cuadrícula para identificar las filas o columnas de nuestra hoja de cálculo pero es posible también quitar la selección para que no sea visible y esto estamos viendo que ya no tenemos ni líneas de separación de filas ni columnas esto significa que está deshabilitada esto propio que estoy viendo aquí una vez más mostrar línea de cuadrícula una vez más vemos las líneas de separación de filas o columnas o bien líneas de cuadrícula lo podemos hacer también en excel vamos aquí a colocar una condición si este superior a 9 entonces p en caso contrario n si yo selecciono la celda puedo ver en la barra de fórmula la fórmula que estoy trabajando en la celda listo pero puedo seleccionar la pestaña esta barra de fórmula listo como pueden ver está activada quitamos la selección y la barra de fórmula no está visible listo cuál fue la otra una vez más regresamos barra de fórmulas tenemos ahora lo que sería las líneas de cuadrícula de nuestra hoja de cálculo para ver la separación de filas y columnas si quitamos estando en la pestaña vista quitamos la selección de líneas de cuadrícula ya no son visibles las líneas de cuadrícula listo cumple con la misma función una vez más restauramos estando en la pestaña vista y perfecto regresamos a nuestra hoja de cálculo de google chin ver mostrar y vemos aquí la opción de fórmula por ejemplo yo voy a colocar 50 50 y aquí 25 25 la primera será para hacer una suma y la que le sigue será una multiplicación listo tenemos tres fórmulas yo quisiera en este caso ver las fórmulas en cada una de las celdas de nuestra hoja de cálculo para que esto sea posible una vez más seleccionó la pestaña ver mostrar fórmulas y como pueden ver tenemos las formas en esta celda en esta celda y en esta celda son fórmulas listo quiero hacer lo mismo en excel por supuesto regresamos por acá 50 50 y este 25 25 una suma suma seleccionar rango multiplicación sería ésta por ésta tenemos tres celdas con fórmulas vista seleccionamos la pestaña fórmulas y aquí tenemos el icono para pulsarlo y así podemos ver las fórmulas de nuestra hoja de cálculo esto aumenta el ancho de columnas y como pueden ver en cada una de las celdas tenemos las fórmulas que han sido aplicadas listo en cada una de las celdas muy bien si queremos restaurarlo a su estado original quitamos la selección y listo ya tenemos ya nuestra hoja de cálculo tal cual como estaba originalmente lo mismo haremos también aquí ver mostrar fórmulas quitamos la selección y ya no se verán las fórmulas de las celdas de nuestra hoja de cálculo ahora tenemos para inmovilizar bien sea filas o columnas en este caso vamos a suprimir seleccionar en donde está el encabezado de esta tabla y en año una vez más selecciono ver inmovilizar y que sea en este caso hasta la fila 3 como pueden ver hay una línea que fija las primeras tres filas de nuestra hoja de cálculo si yo muevo hacia abajo éstas se mantendrán esto ayuda muchísimo cuando tenemos mucha información y se está moviéndose con el botón del centro de que sería la ruedita del mouse hacia abajo puedo quizás en no identificar cada una de las celdas de la columna porque no veo qué es lo que significa puede ser año esto puede ser algún valor x lo que sea por esa razón al fijar las filas y movernos hacia abajo puedo saber que estoy viendo cuál es la información que estoy analizando listo muy interesante esta parte lo mismo también pasaría con la columna selecciono la celda ver inmovilizar y en este caso hasta la columna b así yo puedo tanto desplazarme hacia abajo o puedo desplazarme hacia la derecha y siempre se mantendrán tanto las filas y columnas deseadas para que esta información se pueda visualizar en caso de que tengamos mucha información listo y veamos cómo lo hacemos en excel vamos a buscar nuestra hoja de cálculo seleccionamos este rango para abordar la información y vamos a buscar la pestaña vista aquí tenemos la opción para inmovilizar listo vamos a seleccionar esta celda porque queremos que sea visible a partir de la fila 3 y a partir de la columna b esto significa que si yo me desplazo hacia abajo se mantendrá el encabezado y si yo quiero desplazarme hacia la derecha se mantendrá lo que sería en este caso el año esto repito en caso de que tengamos mucha información y querremos saber qué es lo que estamos analizando cuando nos desplacemos a posiciones donde no vemos los encabezados que identifican la columna en cuestión listo si quiero quitar esto una vez más vamos a vista inmovilizar y quitamos la selección de movilizar paneles listo ya con esto se restableció a su estado original